Amigos de Teleurban, mi nombre es Marvin, yo soy mago ilusionista y esto es Estrellas Teleurban. Yo soy mago ilusionista, también hago escapes, mi nombre es Marvin, ese es el nombre artístico. Ese nombre bueno pues me lo puso mi papá, mi papá es el mago Fraffer. Mago Chenca es el de habla mi papá, que hay un llamado para Televisa, para el programa de Jorge Ortiz de Tinedo que se llamaba Ritmo de la Noche. Era un programa especial del día del niño, donde querían que participara un mago niño, él fue el que me presentó de hecho ese programa como el mago más pequeño de México. Gracias Marvin, muchas gracias por estar aquí con nosotros, estamos aquí al ritmo de la noche en este homenaje, estamos yendo a los niños. Trabajo, digamos, diferentes ramas de la magia, hago lo que son las grandes ilusiones, un show con una puesta en escena, actos grandes donde aparezco chavas, con bailarinas, vestuarios y al final hago un escape que se llama Las Mandíbulas de la Muerte, ese es un show de ilusionismo. También tenemos un show familiar con el objetivo, ya sabes, de que se sorprendan niños y grandes, con animales, con cosas vistosas, flores, bastones, paraguas y todo eso. Hago ese tipo de eventos, comentaba que también hago shows virtuales, hacemos shows por Zoom. En la página oficial de Facebook es Marvin Ilusionista, en Instagram que es Marvin-Ilusionista, en la página que es MarvinIlusionista.com y bueno, también en la página de Banana Producciones, ahí estamos. Dos, tres, ahí está, desapareció y aparece. Dos, tres, ahí está, desapareció y aparece.